Soy amigos de Tiempo Real y en esta ocasión tenemos una entrevista muy importante con el presidente de Animus Cruz, el diseñador reconocido Juan Carlos Paz Aguilera, quien preside dicha asociación. Un gusto saludarte y saludar a todos tus oyentes de toda mi asociación, que es la Asociación de Diseñadores de Moda Santa Cruz. Juan Carlos, queremos saber cuál es su opinión acerca del carnaval cruceño como diseñador de moda. Todo el mundo ha buscado la forma de reinventarse. Podemos decir que nuestro rubro, rubro de los artistas, porque nosotros pertenecemos a la Asociación Cruceña de Artistas como Artistas Creativos, ha sido uno de los más golpeados. Los músicos, los diseñadores, los artesanos, que son precisamente las personas que trabajan muy duro para el carnaval. Es una de las fechas que nosotros esperamos con mucha ansia. Las comparsas de las señoras de nuestra ciudad, que se hacen trajes hermosos, majestuosos, lindos, donde se expresa al máximo la creatividad de todos los diseñadores, los artesanos armando esos carros espectaculares, las orquestas, no tocando desde las previas, las coronaciones, las proclamaciones de reina. Y bueno, pues, como todo el mundo, tenemos esperanza. Guardamos la esperanza de que para el carnaval podamos trabajar en nuestro arte. Bueno, pues, esperar lo que concreten nuestras autoridades. Y tenemos que acatar, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, nos estamos reinventando, seguimos trabajando con diseños, pero tomando todos los recaudos de bioseguridad en nuestros materiales de trabajo, en el tema de los barbijos, de los chulos. Entonces, son cosas que nos tocan hacer y lo que dispongan, como te digo, las autoridades, nosotros las vamos a acatar, ya para tratar de buscarle una solución a esta urgencia económica por la que estamos pasando todos. En el caso de darse la cancelación del carnaval cruceño por la situación que vivimos, puesto que se prevé estadísticamente que para noviembre había un rebrote del COVID, ¿de qué manera afectaría directamente a los diseñadores de moda? Vuelvo y te repito que somos del rubro más afectado. No hay evento y no hay para quién costurar, no hay para quién confeccionar, no hay actividad social, no hay vida social ahorita en fiestas, farándulas y cosas así, donde pueda venir una clienta o un cliente y te diga, por favor, quiero esta prenda. Entonces, imagínate con un rebrote, un rebrote ahorita creo que para muchos, te lo digo porque conozco la situación de muchos colegas, para muchos sería dejar nuestra pasión, nuestro amor al arte, que es el diseño, porque un rebrote en donde nos tengan que privar durante unos dos o tres meses más, yo creo que para muchos sería muy difícil, no lo aguantarían, sería algo que no nos acabaría, sería algo fulminante para muchos diseñadores de Santa Cruz. Con esta respuesta, usted me da pie a que sí están a favor de que haya el Carnaval Cruceño 2021 y de qué manera los diseñadores de moda se adecuarían para poder trabajar cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para hibertar posibles contagios. Se trabajaría como lo estamos haciendo ahora, dicen de que siempre tiene que utilizar todas las cosas de la manera más positiva y creo que el coronavirus en el Carnaval, muchas comparsas lo tomarían como un tema para demostrar, para demostrar, concientizar a la gente, así no la crean las autoridades. Tú sabes de que cuando salió el tema de nuestro querido alcalde, cuando salió el tema del dengue, dengue-dengue y las comparsas hicieron, varias comparsas se presentaron en el Carnaval con la temática del dengue. Entonces, de una manera divertida, tal vez o cosa, llegan a transmitir, llegan a concientizar a la gente y yo creo de que el Carnaval sería una forma muy amena para también concientizar, llegarle a la gente un mensaje a través de una bonita alegoría, de un traje que plasme lo que es la enfermedad, que plasme lo que es el distanciamiento social, que plasme los uniformes todos, los carnavaleros con barbijo, de los colores de las casacas, con motivos carnavaleros. Entonces, yo creo de que siendo una de las expresiones culturales más grandes que tenemos en nuestro Carnaval, donde prestamos lo que es identidad, podríamos utilizarlo para concientizar a la gente. En el tema de las reinas, ¿sabes? De que la reina va arriba de un carro, entonces se lucirían igual de hermosas y bellas porque habría un distanciamiento del resto del grupo. Y en el tema de los comparseros, sería algo también para aprovechar, hacer que los comparseros aprendan a tener orden en el corso, que no anden en pollo y que armen coreografías, donde haya un distanciamiento. Entonces, sería una forma de reinventarnos y, como te digo, más que todo, Mayita querida, sería una concientización a la población. O sea, esperan tanto el carnaval y tanto a las reinas. Sé que muchas comparsas ya están pensando en llevar un tema referente al coronavirus en este carnaval. Entonces, para nosotros, ojalá y se dé, que sea lo que Dios quiera, ya, si las autoridades nos dicen de que vamos 100% con el carnaval, los diseñadores, como creativos que somos, tenemos un trabajo muy duro en primer lugar en utilizar material de bioseguridad y, como te digo, para el carnaval, las temáticas, que sean temáticas de concientización, temáticas donde ellos puedan acercarse a la gente y dejarle un barbijo de la comparsa, regalar un alcohol con un sueldo de la comparsa. Entonces, como te digo, utilizar esta creación cultural y de identidad tan grande que tenemos como es el carnaval para concientizar a la gente con respecto a la situación pandémica que estamos viviendo. Y agradecidos, queridos Juan Carlos, por su aporte a Tiempo Real y a toda la ciudadanía cruceña, boliviana y el mundo que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Ha sido un placer poder escucharlo y de esta manera transmitir el sentimiento que tiene un gran aporte como son los diseñadores de modas de nuestro país. El agradecido soy yo que a través de mí hayan permitido expresar el sentimiento que estamos pasando los diseñadores y muy pronto van a tener muchas noticias. Te voy a estar informando para que nos des la oportunidad y la cobertura para poderles informar acerca de los proyectos que se nos vienen. Estas han sido las palabras finales y muy importantes acerca de un aporte. si debe o no debe haber Carnaval 2021 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.